Tres años atrás, vine a la Academia del Éxito y presenté mi escenario de vida. Después de dejar mi cabello suelto, lo até fuertemente y luego dije, me volveré una maestra diamante y haré este negocio en Canadá. Todavía recuerdo el día en que me dieron la oportunidad de compartir mi escenario de vida. De hecho, yo vivo en Toronto, Canadá. Mi familia y yo emigramos en el 2000 y hemos estado viviendo allá desde entonces. Sin embargo, mi esposo, mi hijo menor que nació en Canadá y yo decidimos regresar a vivir a Corea, a hacer este negocio y encontramos un estudio en Mokpo. Les cuento cómo mi suegra fue a Canadá también a vivir con nosotros. Mi hijo mayor está viviendo con ella actualmente. Pensaba, creo que pueden decir, que el negocio de Atomi ha transformado completamente mi vida. Cuando vivía en Corea, no nos iba muy bien. Fui a un hospital cuando estaba en Corea y vi gente que no podía recibir tratamiento debido a que era muy pobre. Como tal, decidimos ir a residir a Canadá para poder vivir bien y darle a nuestros hijos una mejor educación. Pero una vez que emigramos y vivimos en Canadá, me di cuenta que la vida no era muy diferente. Después de comenzar el negocio de Atomi y dar consultas a hombres mayores en sus 50 que eran padres, empezaban a llorar. Estos hombres trabajaban sin descanso después de emigrar, pero gradualmente se enfermaron debido a su edad. No podían comunicarse con sus hijos, ni con su familia y sus esposas empezaron a mantener a la familia. Ya que más mujeres empezaron a trabajar para tener un ingreso doble. Mientras la vida se volvía más difícil y dura, estos hombres en realidad no tenían un lugar a donde ir. Mi esposo, que trabajó para una gran compañía y yo, emigramos e hicimos todo lo posible para poder vivir bien. A decir verdad, era difícil encontrar un trabajo. Como emigramos a un lugar donde no conocíamos a nadie, los inviernos parecían largos y nos sentíamos distantes de nuestros vecinos. Sentía como si fuéramos incompetentes. Era muy molesto porque no sabíamos qué hacer. No teníamos talentos ni habilidades y no teníamos dinero. Mi esposo hizo todo lo posible para mantener a nuestra familia. Pero un día fue al hospital porque no se sentía muy bien de salud. El doctor dijo que no hiciera el trabajo que estaba haciendo. Mi esposo mantenía a nuestra familia manejando solamente un camión por todo Estados Unidos continental y Canadá. Con el dinero que él hizo, mantuvo a nuestra familia de cinco integrantes que incluía a su madre y a nuestros hijos por sí solo. Así que cuando el doctor le dijo que no hiciera el trabajo, no pude simplemente decirle a mi esposo que renunciara. Porque no teníamos ahorros y no era fácil vivir en Canadá. Mientras tratábamos de encontrar otros medios para sostener a nuestra familia, conocí y decidí hacer dos negocios diferentes de mercadeo en red. Las compañías de mercadeo en red en Estados Unidos son realmente grandiosas, alcanzando el sueño americano si tienes talento. La gente que tuviera talento, fuera educada o tuviera mucho, podía hacer dinero con esta clase de negocios. Pero para una persona normal como yo, era difícil tener éxito de esta forma. Después de hacerlo por tres años y dos meses, pensé, para gente ordinaria y normal como yo, será imposible alcanzar el éxito haciendo el negocio de mercadeo en red. Y entonces me di por vencida. Me presentaron a Atomi después de darme por vencida. ¿Creen que lo hice la primera vez? Dije que no lo haría, porque ya había hecho esto, esto y aquello, así que no quería, no quería hacer otro negocio. Pero por alguna razón Atomi era diferente. Antes de registrarme, investigué a fondo la compañía. El Atomi que fue dado a conocer en Canadá no era sobre hacer dinero o hacer negocio. Por el contrario, la persona que me presentó los cosméticos los probó y le gustaron tanto que le contó a los demás sobre ellos. Ella no tenía ni idea de cómo hacer un negocio de mercadeo en red. Vine a la Academia del Éxito después de revisar toda la compañía a fondo. La primera Academia del Éxito a la que asistí fue en Nueva Jersey, que está a casi 10 horas de Toronto. Junto con otras cuatro personas rentamos una van y mi esposo manejó por 12 horas para llegar ahí. De las 60 personas que asistieron a la primera Academia del Éxito norteamericana, nuestro equipo representó 6 personas. Yo recuerdo claramente una cosa en la Academia del Éxito. Lo que en verdad yo quería era que mi esposo, que estaba en contra de hacer un negocio de mercadeo en red, viera la visión que Atomi tenía. Así que le pregunté a mi esposo esa vez, ¿crees que los socios entienden la visión de la compañía? Mi esposo simplemente respondió, ¿no deberías estar más preocupada por mí? Contéstame. Todas las cosas de las que habla el presidente ahora, como el sistema, los principios de fundación y la cultura centrada en principios, fueron los mismos temas de los que habló hace seis años. Sus palabras en el seminario nos conmovieron y en nuestro viaje de vuelta, estábamos tan emocionados que frenéticamente empezamos a hacer el negocio con esta enorme visión. Como Atomi Canadá no existía aún, no teníamos Emohim y todos los productos tenían que ser traídos de Corea. Ustedes saben que el detergente Atomi es bastante pesado. Como el precio era increíble, no estábamos cansados cuando lo entregábamos a la gente. En el invierno, con tanta nieve en Toronto, una vez vi a los representantes poniéndose botas para poder andar a través de la nieve y entregar una BB Cream. Ahí me di cuenta de que ellos no estaban haciendo un mercadeo en red estadounidense. Por el contrario, los inmigrantes coreanos estaban haciendo un mercadeo en red coreano que los haría demasiado exitosos en su vida. Pensaba que podría parecer un milagro poder ganar $10,000 al mes, pero puse todo en el negocio Atomi. Recientemente se abrió Atomi Filipinas y yo estuve ahí en la ceremonia de apertura. Solo al estar ahí como una líder Atomi, me sentí muy orgullosa de ver a Atomi crecer más y más como una compañía global. Solo quiero informarles a todos ustedes que en Corea solo hay dos categorías de personas. O eres una persona que ya hace a Atomi o alguien que está haciendo el negocio. Creo que no existe razón para que nosotros clasifiquemos a las personas según su lugar de origen. Sí, debemos simplemente ser una gran familia global. No hay límites en el mundo. Creo que todos han venido por sus propias razones personales. Todos quieren saber si en verdad pueden hacer $10,000 al mes, $20,000 o incluso $50,000 al mes. Si fuera como otros negocios de mercadeo en red, sería imposible porque solo aquellos en la cima ganarían más dinero. Sin embargo, Atomi tiene el potencial para barrer con la industria mundial de mercadeo en red, con el techo fijado de Atomi. En $50,000 al mes, las ganancias sobrantes de las ventas pueden ser compartidas con otros representantes para que todos podamos vivir adecuadamente. Estoy muy agradecida con Atomi de que una persona normal como yo pueda tener éxito sin una tienda o capital a través de Atomi. Creo que todos ustedes pensarán en esto como una bendición también. Así que, por favor, demos otra ronda de aplausos por esta bendición. Gracias a todos. Gracias. Gracias.